El presidente ya ha realizado con esta victoria y con este líder, o sea, es líder del mundial. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que él ya firmaría, o sea, tú le dices esto hace dos años, ya firma. O sea, él se podía retirar mañana tranquilamente. Maverick tenía otro objetivo diferente, ¿vale? Entonces, yo creo que Aleix si él decide irse, también firmaría que fuese Maverick el que siguiese su legado, ¿no? En Aprilia, ¿no? Pero también tiene una cosa, Aleix es un poco como Rossi, ¿vale? Aleix sabe lo que tiene que hacer allí para él tener la moto y que Maverick esté todavía detrás, ¿vale? O sea, porque al final, es lo que te digo, el Pado